Con el objetivo de seguir acompañando las trayectorias educativas de los chicos, el gobierno de Junín implementó en tiempo de pandemia el programa Escuelas a Mano, el cual aún sigue funcionando estando cerca de los docentes y los alumnos. Nos encontramos con Orlando Andrea, directora de Educación. Directora, ¿cuál es el funcionamiento específico del programa y cómo se sigue implementando luego de la pandemia? Bueno, como dijiste, este es un programa que surge en el 2019. Yo siempre digo que es un programa muy versátil porque nos permite en tiempos de pandemia jugar con o, digamos, poder llevar adelante este programa de acuerdo a las fases en las que nos encontrábamos o a las restricciones permitidas en cada una de las etapas. Durante un tiempo funcionó como un centro en donde los alumnos de las escuelas que no tenían o conectividad en sus casas o dispositivos suficientes para trabajar, poder recurrir a alguno de nuestros hub o a los sites o a alguna de las casitas del saber para conectarse a internet desde un dispositivo y poder trabajar acompañado por alguna docente. Luego, cuando volvimos a la presencialidad o estábamos en la VIP presencialidad, les ofrecimos a los docentes un recurso de impresión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que las escuelas pasaron un mal momento, muchas no tenían recursos económicos para afrontar las copias de las fotocopias que les hacían a sus alumnos para que se lleven para adelantar trabajos o para trabajar con los contenidos. Entonces les ofrecíamos que a través de este programa pudieran mandar un mail y nos mandaran los requerimientos de impresión de copias para alguno de sus alumnos. Y hoy, que la pandemia no terminó, consideramos, y esto es algo que Pablo siempre nos solicita, poder seguir acompañando a las escuelas, que fue un programa que fue muy rico, y seguimos en esta misma línea. Entonces, hoy, desde esta presencialidad, y ya superada, o por lo menos lo más grueso de la pandemia, seguimos con el programa desde los dos lugares, ofreciendo los dispositivos y la conexión a internet para las escuelas o para cualquier familia que necesite conectarse a internet y necesite los dispositivos, puedan recurrir a estos lugares y que sus hijos o los mismos jóvenes puedan trabajar con dispositivos de buena calidad y con buena conexión a internet, pudiendo imprimir lo que necesiten. Y también, desde el mismo mail, cada escuela pueda mandar las copias que necesite para cualquier actividad que puedan llevar adelante en las escuelas. De hecho, al día de hoy, llevamos 300.000 copias de cuadernillos realizadas para las escuelas. ¿Cuáles son los requisitos para poder adherirse al programa? Ninguno. Querer pertenecer. Los requisitos, simplemente, es que la escuela que tenga alguna necesidad pueda enviar un mail a nuestro correo, que es escuelasfamano.gov.ar En ese mismo mail nos ponen, en lo posible, un word, qué necesidades tienen de impresión, la cantidad de copias, la coordinación del programa, les contestan, les avisan qué día y en qué horario y en qué se retiran las copias, y bueno, la escuela se acerca y se lleva lo que necesite.